Para la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, fomentar la cultura del servicio es fundamental. En ese sentido, la entidad pone a disposición de los ciudadanos mecanismos para enviar y recibir respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que se formulen y que se relacionen con el cumplimiento misional de la entidad. El formulario de PQRSD permite que un usuario pueda comunicarse de manera directa con la entidad, brindando un medio de eficacia eficiente a la hora de recibir las percepciones de la ciudadanía. Para acceder al formulario, ingrese al portal web de la UPRA, www.upra.gov.co y haga clic en la sección Peticiones, Quejas y Reclamos. Nuevamente, haga clic en el ícono para iniciar una PQRSD. Si usted es un usuario registrado, ingrese su nombre de usuario y contraseño. Si no es usuario registrado, puede hacerlo en la pestaña Registro y diligenciar los campos requeridos. Si usted no es usuario registrado y no desea registrarse, haga clic en el botón Ingresar. Si desea hacer una solicitud de información con identificación reservada, haga clic en el link que lo dirigirá a la página de la Procuraduría para realizar el procedimiento. Después de dar clic en el botón Ingresar, diligencie los campos requeridos en los datos del solicitante y luego indique el tipo de solicitud a realizar. Escoja la opción según corresponda. Si desea adjuntar un documento electrónico de soporte, pulse la flecha verde y adjunte el archivo. Si considera que la solicitud está bien, pulse el botón Siguiente. Una vez finalizada la solicitud, el sistema confirma el trámite y visualiza el tipo de solicitud, número de erradicación, fecha y el vínculo ver estado del trámite. Si desea imprimir o guardar los datos de la solicitud, pulse los botones Imprimir o Guardar. Asimismo, el sistema envía un correo al usuario donde informa la erradicación de la solicitud y el número que le correspondió para hacer posteriores seguimientos. Si usted desea consultar el estado de la solicitud realizada, pulse el botón Buscar y el sistema visualiza las siguientes opciones, número de erradicación y número de identificación o NID. Cuando el usuario tiene erradicada más de una solicitud y realiza la búsqueda por número de identificación o NID, el sistema visualiza los números de cada erradicado. Haga clic sobre cada fila para conocer todos los detalles. Una vez el estado de la PQRCD sea finalizado, es decir, ya se haya dado respuesta, el sistema visualiza el ícono de encuesta. Para que el ciudadano iligencie la encuesta de satisfacción, luego de responder, pulse el botón Enviar encuesta. UFRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. UFRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.